Eduardo Ramírez se despidió del Senado de la República. Fue el primer chiapaneco en ocupar los dos puestos más importantes en el legislativo, la presidencia de la mesa directiva y la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Se despidió para dedicarse de lleno a la precampaña y campaña de Morena y una megacoalición de seis partidos más al gobierno del Estado con este discurso. Hace casi seis años el pueblo de Chiapas me confió su representación en la Casa del Federalismo y hoy habré de cerrar este ciclo como senador de la República para ir a Chiapas a encabezar un proyecto republicano. Chiapas está listo para encaminarse a una nueva era. Es el momento de colocar a la tierra del jaguar maya en el lugar que le corresponde, que es la senda de la justicia. Ser senador de la República ha sido uno de los más grandes honores en mi vida. Ahora me toca cerrar este ciclo. Soy del sur de la República, lugar donde inicia la patria, donde se levantan los sueños y las ilusiones, como lo es el amanecer y el atardecer de cada día. Así somos en Chiapas. Somos día y somos noche. Somos inicio y somos fin. Somos sencillamente una nueva era que no la enarbola una persona, sino es la aspiración de un pueblo. Voy de regreso a casa. Como lo dijo Octavio Paz, asumir un tiempo fechado con mi vida y mi destino. No hay camino para la paz. La paz es el camino. En Chiapas, el camino es la paz. Es cuanto. Gracias, queridos paisanos. Gracias por acompañarme. Compromiso cumplido. De regreso a casa. Somos Revueltas. Alerta Chiapas. Para la paz. Siapas. No.